Nuestro siguiente tema es la parte de los vectores y las matrices. En el sentido estricto, sí hay una diferencia en lo que hay entre un arreglo y lo que es un vector, o entre un arreglo de varias dimensiones, o de dos exactamente, con lo que es una matriz. Y básicamente las diferencias vienen dadas por la definición de vector en cuanto a esa notación física y en cuanto a la definición de álgebra lineal en matrices. Entonces, básicamente un vector es la manera interpretativa de definir un segmento de una matriz. Incluso pueden tener dirección, por esa razón se le llama vector. Pueden ser horizontales, verticales, incluso diagonales. Entonces, esa es la representación o la interpretación de lo que es un vector, a diferencia de lo que es un arreglo. Mientras es una matriz, también es una interpretación de un arreglo de dos dimensiones, pero normalmente se utilizan para operaciones de álgebra lineal. Entonces, cuando hablemos de términos de vector, matrices, nos estamos refiriendo más de forma específica a esa interpretación física y matemática. Ahora, si estamos hablando de estructuras de datos como tal, solo hablamos de un arreglo, un arreglo de una dimensión para vectores, un arreglo de dos dimensiones para matrices, ¿verdad? Esa sería la diferencia. Algunos libros hablan de un término, otros hablan de otro. Pero, al final de cuentas, lo que sí tenemos que tener clara la diferencia es esa, ¿verdad? O sea, un vector podría ser cualquier parte de una matriz, ya sea horizontal, vertical o diagonal. Entonces, por ejemplo, veamos esta matriz que está enfrente, que tiene marcados los números de 0 a 15, es una matriz de 4 por 4. Quiere decir que es un arreglo de dos dimensiones. Podría llamarles yo matriz cuando ya empiece a hacer ese tipo de operaciones, ¿verdad? Pero, por otro lado, si nos damos cuenta, si agarramos, y voy a marcar acá. Si agarramos esta parte, que sería la de abajo, es un vector que es horizontal que corresponde a la fila número, con índice 1, ¿verdad? De nuestra matriz. Entonces, son los valores 4, 5, 6, 7. Por otro lado, también podría agarrar este otro vector, que es 2, 6, 10 y 14, que es el que está aquí abajo. Entonces, a eso le llamamos nosotros vectores, ¿sí? A la representación de un arreglo en cualquier dirección sobre la matriz, ¿verdad? Entonces, eso nos va a servir mucho para poder reducir el orden y complejidad. Si nos damos cuenta, si regreso, por ejemplo, para la cuestión de cómo recorro toda esta matriz, de hecho, vamos parte por parte, ¿verdad? Fila por fila, de ahí columna por columna. Necesito dos for anidados para poder hacer ese recorrido. Ya sabemos que con dos for anidados, mi orden y complejidad se convierte en un orden cuadrático para poder recorrer toda la parte de la matriz. Un orden de complejidad cuadrático, pues, no es tan adecuado en el sentido de que hay un orden mejor, que es el orden lineal. Entonces, mejor, ¿por qué no utilizar un orden lineal? De hecho, ahí es donde viene la forma o la funcionalidad de ver los vectores. Yo podría ver una matriz como un conjunto de N vectores que están serializados. De esa manera, entonces, yo podría proporcionar una solución lineal para las matrices. Y entonces, el resultado sería poder reducir un orden de complejidad cuadrático hacia un orden de complejidad lineal, ¿verdad? Entonces, va a mejorar el rendimiento del manejo de dicha matriz al mapear precisamente a un arreglo, ¿verdad? O un conjunto de vectores o de N vectores de la matriz. Las dos técnicas más utilizadas es la parte row mayor y column mayor. Es el ordenamiento que se da de esa manera. Para comprender un poco, el row mayor es el mapeo de una matriz en una estructura lineal mediante la lectura de sus vectores horizontales. Significa que esta matriz, yo agarro fila por fila, y las acomodo de forma lineal cada quien al final del que termine. Entonces, la primera es 0, 1, 2, 3. Ahí lo tengo. Cuando termine, sigo con el vector de abajo. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Luego 8, 9, 10, 11. Luego 12, 13, 14 y 15. Y terminaría la matriz. El asunto es de que muchas veces en las matrices yo necesito acceder a sus posiciones. Entonces, si yo le cambio o mapeo el orden a una estructura lineal, también perdería, básicamente, esos índices, ¿verdad? De fila, columna. Para no perderlo, lo que yo puedo hacer es utilizar una fórmula, que de hecho es la que tienen ahí enfrente. Las posiciones IJ están definidas por esta fórmula. Entonces, la posición MIJ de la matriz es la misma posición o el mismo contenido cuando yo acceda al I por N de cols, que es el número de columnas que vaya a tener la matriz, más J, ¿verdad? Entonces, yo cuando hago esa operación, voy a caer en el índice correcto de mi arreglo que representa el índice de una matriz, ¿verdad? Incluso para hacer transformaciones también me sirve esta fórmula. También está la otra, que es la de columnar mayor, que se refiere a que vamos a construir la matriz, a convertirla a una estructura lineal mediante la lectura, pero de sus vectores verticales. Quiere decir que aquí, si borramos esta parte, lo que decimos es que primero voy a agarrar a estos, 0, 4, 8, 12. Ahora a estos, 1, 5, 9, 13. Luego a estos elementos, 2, 6, 10, 14. Y por último a estos, 3, 7, 11 y 15, en ese orden. Entonces, cuando yo estoy utilizando columnar mayor, va a aparecer primero 0, 4, 8, 12. Luego la siguiente columna, 1, 5, 9, 13. Luego la siguiente columna, 2, 6, 10, 14. Y por último la última columna, 3, 7, 11, 15. Y de esa manera entonces estaría conformando lo que es un arreglo, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula? Similar a la anterior, solo que ahora voy a regresar. Vean cómo era la fórmula. I por N cols más J. Ahora es I más J por N cols. ¿Sí? Estamos intercambiando la I y la J. Entonces, de esa manera, yo simplemente ya puedo acceder a cualquier posición de mi arreglo correspondiente a los I, J posiciones de mi matriz. Y arreglo ese problema, ¿verdad? Entonces, pues básicamente ahí lo que estaría es reduciendo mi orden en complejidad de un orden cuadrático a un orden lineal. Y esa sería la finalidad de utilizar este tipo de conversión o de mapeo, ¿verdad? Y esos serían los nombres. En algunos otros semestres, o pueden encontrar información a veces en internet, en el curso de estructura de datos, a veces a esto le han llamado el mapeo lexicográfico. Sin embargo, ese nombre no sería el más adecuado, pienso yo. De hecho, los nombres en inglés son estos dos, Row Major y Column Major. Esos serían los nombres que deberíamos de definir para la parte de ese mapeo. Si es un mapeo, el nombre en español no corresponde a un mapeo lexicográfico. Entonces, si ustedes buscan mapeo lexicográfico en internet, sin mucho van a encontrar un par de entradas que son de la San Carlos. Sin embargo, si ponen Column Major o Row Major, van a encontrar cientos y si no es que miles de entradas de gente en todo el mundo que ha publicado cuestiones de este tipo, ¿verdad? O sea, incluso hay una forma, perdón, de generalizar. No solo para una matriz que sería un arreglo de dos dimensiones, sino para más dimensiones. Y solo es irle agregando a cada uno de ellos un valor más, que sería I, J, K, L, M, dependiendo cuántas veces. Pero, a fin del curso de estructuras, yo creo que es suficiente esta parte. Entonces, con dos dimensiones, esos serían los resultados de Column Major y Row Major. Luego pasamos a la parte de las matrices dispersas. Las matrices dispersas las podemos definir como ese conjunto de datos en los cuales no todos van a aparecer presentes. Por ejemplo, yo podría tener un arreglo de dos dimensiones y algunos de esos valores podrían tener cero o nulo, por ejemplo. Entonces, no todas las posiciones estoy usando. Por lo tanto, estoy desperdiciando ese orden de complejidad. Recuerden que las matrices, todo lo que esté asociado a matrices, normalmente lo asocio con un orden de complejidad cuadrático. Entonces, es bien tardado. Es bien tardado y más si hago más operaciones en medio de dichas operaciones, entonces se vuelve todavía más complicado. La idea es empezar a reducir. Entonces, primero teníamos que definir, ¿verdad? Hay dos formas de hacerlo. Las matrices dispersas podrían ser estáticas o podrían ser dinámicas. Si fueran estáticas es porque es un arreglo de dos dimensiones. Pero si fueran dinámicas es porque es una lista de listas y en lo cual no todos los punteros están asociados a un nuevo elemento, un nuevo nodo, ¿verdad? Hablemos de las estáticas. Pues son matrices que en su mayoría de espacios no tienen valor, ya sea tienen valor cero o un valor nulo, ¿verdad? Por ejemplo, la representación matricial de un grafo está dado por la conexión de sus nodos. Dicha conexión no es para todos los nodos, ¿verdad? Entonces, podríamos conformar que del nodo 1 hacia el nodo 2 hay tanto peso, por ejemplo, si fuera una distancia. Pero del nodo 1 al nodo 3, al 4, al 5, tal vez no hay comunicación. Por lo tanto, esas tres posiciones de mi representación matricial están vacías. Y eso lo que hace es una matriz dispersa. Y si estoy utilizando un arreglo de dos dimensiones, estático, pues se convierte en una matriz dispersa estática. ¿Ok? ¿Cómo soluciono ese problema? Porque al final de cuentas es un problema. No solamente estar usando un orden complejidad cuadrático, sino que además ni siquiera lo estoy usando por completo, entonces no hay necesidad. Si para un orden completo, por ejemplo, una matriz que esté totalmente llena, puedo convertirlo con row mayor o column mayor en otro tipo de estructura, entonces una matriz dispersa va a ser mucho más la forma de poder reducirlo. Entonces, para evitar el uso de una matriz en la representación de un grafo, puede solucionarse con crear tres arreglos. Esto entonces me provoca que yo, de un orden complejidad, baje a un orden lineal. Y no importa que fueran tres arreglos, aunque los recorra a los tres, de hecho, mi orden complejidad detallado sería 3n. Un orden de 3n. De todos modos, un orden de 3n siempre es menor que un orden de n al cuadrado. Entonces, aunque fueran 5, de todos modos es un orden lineal, entonces es mucho más eficiente que un orden cuadrático. Y como además un orden de, por ejemplo, de 3n está contenido en el orden lineal, o sea, o de n, pues entonces yo digo que es lineal, ¿verdad? Entonces también es una conversión de un orden cuadrático a un orden lineal. ¿Por qué necesito las tres listas? O mejor dicho, tres arreglos, perdón. ¿Por qué necesito guardar los índices? A diferencia de column mayor y row mayor, estoy usando una fórmula para poder hacer ese cálculo. Entonces ya no necesito el uso de la i y la j, ¿verdad? Porque para eso utilicé la construcción mediante la fórmula. Pero aquí no estoy usando ninguna fórmula. Estoy simplemente diciendo, voy a tener un arreglo con los valores, que sería el primero. Otro arreglo que voy a tener, el índice de las filas de esos valores. Cada uno corresponde con cada uno de ellos. Y luego tengo otro arreglo con el índice de columnas. Entonces, de esa manera yo podría obtener precisamente los valores, fila y columna de esas matrices dispersas. Y a esta solución lineal le llamo lista coordinada. ¿Ok? Entonces, tomemos en cuenta este ejemplo. Tenemos una matriz de 4x4 con valores 5, 4, 1, 6, 3, 2 repartidos en diferentes espacios. Significa que hay 10 espacios, perdón, que están vacíos. Esos 10 no los estoy utilizando. Si yo quisiera recorrer la matriz, orden cuadrático, ¿verdad? Pero si eso lo traslado a una lista coordinada, voy a usar tres arreglos, que son los de aquí abajo. El primer arreglo corresponde precisamente a los valores de mi matriz. Por ejemplo, 5, 4, 1, 6, 3 y 2. ¿Verdad? Esos serían los valores. Por otro lado, necesito que corresponda el valor, por ejemplo, lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, este 5 corresponda con su columna, perdón, con su fila. ¿Sí? Y ese mismo 5 tiene que corresponder con su columna. Entonces, en la primera posición, que es el índice 0 del arreglo, de cada uno, de hecho, de los tres, entonces, el primero es el valor. El segundo arreglo, en la posición 0, equivale a la fila, la fila 0. Acuérdense, 5 está en la fila 0. Y luego, la columna. Como 5 está también en la columna 0, por eso es 0, 0. Luego pasaríamos con el número 4. El número 4 está en la fila 0, porque no se ha movido de fila, pero está en la columna 1. ¿Ok? Luego, el número 1 está en la fila 1, porque bajó, y en la columna 1, porque se mantiene igual que la 4. El valor 6 estaría en la fila 2, columna 2. El valor 3, fila 3, columna 2. Y por último, el 2, que está acá, estaría en la fila 3, porque está en la última fila, y en la última columna, entonces, también está. Y así, entonces, podría definir yo mi lista coordinada. De esta manera, yo reduzco totalmente el orden complejidad, ¿verdad? De un orden cuadrático a un orden lineal. ¿Ok? Esa sería una solución, la lista coordinada. Pero hay otra técnica, que es la de filas dispersas comprimidas. La idea de las filas dispersas comprimidas es reducir el tamaño del arreglo de las filas, aprovechando la aparición de más de un valor por fila. Eso solo va a servir cuando yo tengo más valores por fila, porque, de lo contrario, estaría indicando cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, no reduzco nada. Hay el, la parte importante es en el número, ¿verdad? De repetidos o apariciones. Entonces, de esa manera, yo podría indicar que sí hay una reducción. De lo contrario, no. Para cuestión de ejemplo, les muestro el mismo, el mismo, la misma matriz y dado con la parte, la nueva técnica que le estamos llamando filas dispersas comprimidas. A diferencia de la lista coordinada, el row, que es el de en medio, aparece un poco diferente, ¿verdad? Se llama row S. Y de hecho, si lo comparamos con el anterior, varía un poco, ¿verdad? 0, 2, 3, 4, 6. Anteriormente era 0, 0, 1, 2, 3, 3. ¿Verdad? Ahora el de la columna y el de los valores está igual. Se utiliza el mismo. Ahora, ¿por qué varía el row S? Porque yo utilizo una definición recursiva. Tengo, por ejemplo, esta definición recursiva. Row S en la posición 0 va a ser 0. Ahí empieza siempre. O sea que siempre row S voy a tener en la primera posición un 0. Luego, row S en la posición i, que sería la siguiente. Por ejemplo, si para la 1, es row S de la posición i-1. Es decir, si estoy en el 1, sería la posición 0, que sería el 0, que ya inicialicé. Más el número de elementos de la fila i-1 de la matriz. ¿Verdad? Es decir, la fila 0. ¿Ok? Entonces, si vamos por pasos, la primera posición, 0. La segunda era el mismo 0, que sería esto, sumado con el número de elementos. 5 es un elemento, 4 es otro elemento, son 2. Por esa razón, aquí hay un 2. ¿Sí? De ahí, de forma recursiva otra vez, row de la posición 2, ¿sí? Es row de, ese de 2-1, que sería 1, sería el 2, más el número de elementos de la siguiente. Que la siguiente solo tiene 1. Ahí es donde no tiene mucho sentido hacer eso, ¿verdad? Pero de tomado se los muestro cómo es el funcionamiento. Entonces, sumado a 3, de 2 a 3. Luego, ese 3 lo voy a sumar con el número de elementos de la siguiente fila. Aquí está. Sería 2 más 1, perdón, 3 más 1 otra vez, 4. Y por último, ahora sí, son dos valores, el valor anterior, 4 más los dos valores que yo tengo, 6. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo voy a reducir. Ahorita, la única reducción que se hizo fue un elemento. ¿Verdad? Porque si se dan cuenta, si regresamos, habían 2, 4, 6. Y ahora tengo 5 elementos. ¿Sólo se redujo en un valor el row S? Pero como les repito, es por el tipo de matriz, ¿verdad? Yo utilicé el mismo ejemplo anterior. Acuérdense que desde el principio del curso definimos que hay casos mejores, casos medios y casos peores. ¿Verdad? Pues este no es un caso en el cual la reducción se haga muy drástica, ¿verdad? Acuérdense también de que tiene que ver mucho con el número de filas. O sea, que siempre voy a tener un número de filas más un elementos en row S. Entonces, a menos de que yo tuviera muchos elementos en la matriz dispersa, eso va a incrementarse el número de val y de col. Entonces, ahí sí reduzco el número de S, ¿verdad? Pero es relativo. Lo importante aquí o lo más importante destacar es esa función o esa definición de recurrencia, ¿verdad? Row S es igual a cero y Row S de I es igual a Row S de I menos uno más el número de elementos de la fila I menos uno de la matriz original. ¿Ok? Así es como se aplica esta terminología. Esas dos formas serían para manejar las matrices dispersas estáticas. Ahora nos pasamos a las matrices dispersas dinámicas. En cuanto a las matrices dispersas dinámicas, en primer lugar, ya no usaríamos arreglos, no usamos estructuras tipo listas, pueden ser listas de listas, ¿verdad? O una mezcla entre dos listas que apuntan hacia un conjunto de nodos, por ejemplo. Entonces, en general podríamos decir que son aquellas estructuras que conceptualmente son como las matrices dispersas estáticas, son iguales, pero con el uso de listas con n punteros. ¿Ok? Aquí entraríamos a otras definiciones, por ejemplo, que también se han dado en el curso de estructuras de datos, muy parecido a lo de Row Major, Column Major con mapeo lexicográfico. Aquí las matrices dispersas dinámicas, por ejemplo, si yo uso cuatro punteros, que quiere decir que son las cuatro direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, o norte, sur, este, oeste, para todos los nodos y además no hay cabeceras, normalmente se ha utilizado el término de matriz ortogonal. El problema que la matriz ortogonal matemáticamente define otro concepto. ¿Sí? Ustedes se recuerdan de sus cursos de matemática una matriz ortogonal es otra cosa. Entonces, también, ¿verdad? Otra vez llegaríamos a ese problema igual que el mapeo lexicográfico. Entonces, si ustedes gustan llamarla de esa manera, no hay problema, simplemente son nombres. Para poderlo definir, al menos en este curso y para cuestiones de exámenes parciales, simplemente usamos el término matrices dispersas y depende cuántos números de punteros va a tener. Puede tener solo dos punteros, por ejemplo, abajo o derecha y simplemente es una matriz dispersa con dos punteros. Puede ser con cuatro punteros, ¿verdad? O incluso podría ser algún otro tipo. Me imagino que el término ortogonal lo utilizan también desde el punto de vista perpendicular. Entonces, si yo tengo un nodo, puedo decir que si estoy en la parte horizontal, la forma perpendicular es la vertical, entonces yo tengo que tener dos punteros. Pero si estoy viendo el nodo desde la perspectiva horizontal, perdón, vertical, entonces voy a tener otros dos punteros que son los horizontales, que son perpendiculares precisamente a esa vista. Por lo tanto, si tengo los cuatro punteros, yo podría decir que son perpendiculares al punto. Entonces, a eso también a veces se le llama la ortogonalidad, pero desde el punto de vista de perpendicularidad, ¿verdad? Entonces, sí, por ese lado podría ser llamada de esa forma. Lo único que no hay que confundirlas o cuando ustedes busquen en internet, por ejemplo, más información, si ponen matrices ortogonales, otra vez, no van a encontrar información acerca de eso. Entonces, si mucho, un par de entradas de estudiantes, compañeros de ustedes de mis maestras pasados que tal vez hayan hecho algún proyecto y le han dejado ese nombre. Habría que buscar cuántos punteros tienen las listas, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos distinguir esa parte. Existen muchas clases, como les decía, la más general es la que se usa con ese nombre. Sin embargo, por ejemplo, podríamos tomar en cuenta que las cabeceras podrían ser de diferente tipo que los nuevos contenidos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos tener cabezaras tanto de filas como de columnas. Entonces, ahí empiezan a crecer el número de clases de matrices dispersas porque podría tener medio con cabeceras o sin cabeceras o incluso las cabeceras pueden ser del mismo tipo de contenido o podrían ser distintos, ¿verdad? También por el número de punteros pueden variar. Pueden tener solo dos punteros, tres punteros, cuatro punteros, los punteros que ustedes gusten, ¿verdad? Dependiendo cómo definan ustedes dicha matriz. Otra cosa importante de mencionar es el grado de dispersión. El grado de dispersión básicamente es la suma de todos los valores que tienen cero o nulo dividido por el tamaño de la matriz. Por ejemplo, si yo no tuviera ningún valor nulo o cero, entonces yo tengo cero casillas de dispersión dividido el tamaño. Se tomó cero dividido, digamos, 20, siempre me da cero, entonces el grado de dispersión es cero. Pero sigue siendo una matriz dispersa, pero con grado de dispersión cero, ¿verdad? Hay que tener claros esos conceptos. Por ejemplo, si la mitad de valores fueran cero, hablemos de una matriz de 4 por 4. Entonces, yo tengo 16 valores, pero si de esos 16, 8 son ceros o nulos, significa que tengo 8 que no estoy usando dividido el tamaño sería 16, tengo 0.5. Ese es el grado de dispersión. 0.50 o 50%, ¿verdad? Que sería 50% de dispersión tuviera dicha matriz. Entonces, de esa manera podemos medir también el grado de dispersión que tengan las matrices. Entonces, eso también puede dar diferentes clases porque hay matrices con mayor grado de dispersión, con menor grado de dispersión y se puede manejar de formas distintas. Vamos a hacer un ejemplo de una matriz dispersa dinámica con algunas aclaraciones. Esta es una implementación con cierto grado de dispersión. No necesariamente tiene que estar completamente dispersa o al contrario, ¿verdad? Tomar en cuenta que no utiliza los punteros hacia las cuatro direcciones. No vamos a usar los cuatro, solo vamos a usar dos. Entonces, ustedes necesitan que algo sea, por ejemplo, entre comillas, ortogonal, pues le van agregando los punteros. Además, hacen falta verificaciones necesarias para no ingresar duplicados en las casillas. Eso depende de qué es lo que nos estén pidiendo. Así vamos a modificar. Eso significa que ustedes solo el código lo utilizan para entender el funcionamiento, pero ya cuando se va a utilizar para un proyecto, pues hay que escribirlo de cero, ¿verdad? Para no tener copias. En general, el código solo es para dar una idea. Está incompleto y hay que tener cuidado, hay que revisarlo. Veamos esta matriz dispersa. Vamos a tomar, por ejemplo, lo azul sería la parte de mis nodos columna, lo verde serían mis nodos fila, y van a ser de diferente tipo a los blancos, porque yo quiero definirlo así. Esto sería como una implementación simple para una hoja de cálculo, por ejemplo, que yo quisiera hacer la dinámica. Entonces, hay cierto grado de dispersión, ¿verdad? Si te dan cuenta, falta un valor entre X3 y X9. Entonces, ah, y aparte, que también apunta a los nodos a algunos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado también que hay algunos que apuntan a nodos que no están dibujados acá. Pregunta, Ludwin, si podrían ser del mismo tipo los nodos. Sí, claro. De hecho, por eso les puse acá dos diapositivas antes. En la segunda, existen muchas clases. Es como ustedes gusten hacer las matrices dispersas. No hay una forma, llamémosle estándar, que ustedes las hagan. La van a hacer respecto a lo que les estén pidiendo, por ejemplo, en un enunciado de proyecto o ya cuando estén trabajando en la calle, pues depende de lo que quieran hacer, así lo pueden implementar. El ejemplo que yo les voy a dar, me imagino que va a ser diferente a lo del laboratorio, es con cabeceras, pero solo es para darles esa noción de las cabeceras que son diferentes al contenido, ¿verdad? ¿Por qué podrían ser diferentes? Porque tienen diferentes atributos, ¿verdad? Se recuerdan cuando hablábamos al principio del curso de la programación orientada a objetos, algunas clases podrían tener diferentes atributos, por lo tanto, van a ser otro tipo de clase. Entonces, tal vez comparten ciertas características como lo del mundo mitológico que vimos. entonces todos, por ejemplo, pueden ser un caballo, pero ellos podrían tener sus propias asociaciones con otras clases, entonces, por eso aquí está definido de forma distinta. Los nodos columna son de un tipo, los nodos fila son de otro tipo, sí se comunican hacia los nodos contenidos que son los blancos, pero los nodos blancos tienen otro tipo, quiere decir que los atributos que tiene cada clase pueden ser distintos, incluso de diferente tipo. Por ejemplo, los de columna, yo les puse que sea char porque es ABC, ¿verdad? O podría ser string si fuera una hoja de cálculo muy grande, porque cuando termina Z empieza otra vez A, por ejemplo, de ahí AB, AC, hasta AZ, de ahí BA, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero como este es simple, estoy usando un char, mientras que en los nodos fila, lo que estoy utilizando son números, entonces es un int declarado ahí, ahorita vamos a ver el código. Entonces, y vamos a ver que cada uno tiene un puntero al siguiente tipo de nodo que le corresponde, pero, sin embargo, aquí van a encontrar que ambos, tanto, por ejemplo, A como 1, aquí lo voy a remarcar, están apuntando a un nodo que es de tipo contenido, ambos, es decir, los dos tienen conexión hacia X1, porque X1 es el contenido que yo quiero ver con respecto a esta parte de la, por ejemplo, la celda A1, ¿ok? Entonces, de esa manera yo lo podría hacer. Ahora, al revés no hay, por esa razón, si se dan cuenta, yo les puse acá, tomar en cuenta que no utiliza todos los punteros hacia las cuatro direcciones, ¿por qué? Porque si tengo nodos que son cabeceras de diferente tipo, yo no puedo hacer esto. Voy a borrar estas líneas. Por ejemplo, si yo quisiera poner control color, yo quisiera agregarle un puntero de aquí para acá, y resulta que eso no lo puedo hacer, ¿verdad? Sería muy difícil hacerlo, en el sentido de que se supone que este es un nodo contenido, entonces, el de la derecha y para abajo siguen siendo nodos contenidos, es un solo tipo, pero este es otro tipo, es un nodo columna, entonces este puntero se confundiría si yo hiciera, por ejemplo, un puntero en todos los nodos, ¿verdad? Por ejemplo, si este está para arriba, entonces este también tiene para arriba, por lo tanto, este también, todos tuvieran punteros para arriba, y si hay punteros para arriba, eso significa que entonces yo tendría que definir que este es del tipo no contenido, perfecto, este no contenido, perfecto, pero este no es no contenido para arriba, es de otro tipo, es de nodo columna, entonces ese estaría mal, ¿verdad? Entonces, no puedo hacer, cuando yo tengo cabeceras, tanto de filas como de columnas, no puedo hacer matrices con cuatro punteros, porque tendría problemas con los tipos, por esa razón se hace un barrido para abajo y hacia la derecha, si se dan cuenta, solo esos punteros hay, del nodo columna para abajo y todos para abajo, ¿verdad? solo para abajo, y del nodo, los nodos filas solo para la derecha, hay punteros solo para la derecha, entonces de esa manera yo tendría más ordenado y ya no tendría el problema de tener un puntero que pueda apuntar a diferentes tipos, eso no lo puedo hacer a menos que defina diferentes tipos de puntero o haga un template para tener diferentes tipos en el puntero, ¿verdad? Entonces se me vuelve más complejo la implementación de una matriz dispersa dinámica, ¿verdad? Entonces veamos cómo sería la implementación de esto. Como les decía, bueno, tenemos los nodos fila, eso lo que voy a hacer es traducirlo a una clase, que son la clase nodo fila, ¿sí? También voy a tener un nodo columna, ese va a ser también una clase con ese nombre, nodo columna, y por último, los nodos contenido, que van a ser precisamente esos blancos que tienen el contenido que yo quiero mostrar en, si fuera una hoja de cálculo, en mi hoja de cálculo. ¿verdad? Y además se dan cuenta que también aquí hay otros asuntos, por ejemplo, estos son punteros hacia el primer elemento, es como mi primero, ¿verdad? En una lista. De hecho, esta, mi nodo fila, por ejemplo, es una lista, es una lista convencional, que tiene como primero APF, que es primero de fila. Lo mismo es nodo columna, también es una lista, que tiene un puntero que se llama PC, que apunta al primero de la columna. Ese sí no tiene punteros que apuntan directamente al primer elemento, porque ya tiene las cabeceras para apuntar a ellos, entonces ya no hay necesidad. Por ejemplo, si ustedes implementaran una matriz dispersa del mismo tipo para cabeceras, incluso les faltaría poner un nodo aquí, en esta parte, ¿verdad? porque aquí continúa, ¿verdad? Aquí debería haber algo para acá y algo para acá. Entonces, aquí faltaría este nodo. Y este nodo, ustedes, por ejemplo, si lo implementan de esa manera, no lo van a utilizar. Eso sería como el inicio, o sería como su cabeza, o su primero, como lo quieran llamar, pero aquí, por ejemplo, yo ya no lo uso, porque como ya tengo cabeceras, pues ya no corresponde usarlo de esa manera. Entonces, y esta sería mi tercer clase, no contenido ya con el tipo de dato que yo quiero manejar, que va a ser diferente, y ahí es donde viene por qué usar los otros, porque son diferentes tipos de datos, los que voy a tener adentro, ¿verdad? Si estuviera programando en Java, podría haber usado todos iguales y tipo object, y ahí solo hago el cat para manejar cada uno de los tipos, podría ser. En C++, también lo podría hacer a puros template, también lo pudiera hacer de esa manera, pero ahí es donde vienen las clases de matrices dispersas, ustedes lo implementan como ustedes gustan, ¿verdad? O como se los pidan. Entonces, de esa manera se va a hacer. Este ejemplo lo vamos a hacer así, para que vean el uso de las diferentes clases. ¿Ok? Entonces, viendo ya parte del código, vamos a encontrar, bueno, eso ya lo saben, el included stream, el using namespace standard, para no estar copiando muchas veces eso. Aquí lo que me interesa es definir la clase, ¿verdad? Una clase que se llama nodo C, que es el nodo contenido. A diferencia de Java, yo, mis clases, por ejemplo, si estuvieran en un mismo archivo, y se los digo porque como acuérdense que cuando estoy programando, no debería usar un solo archivo para todas mis clases, pero yo normalmente en todas las clases que les doy hasta el momento y que les voy a seguir dando, yo todas las clases las uso en un solo archivo para tenerlo todo más ordenado porque tengo muchos ejemplos. Entonces, imagínense cuántos archivos tendría por si tengo, no sé, 100 ejemplos y cada ejemplo va a tener 4 clases, voy a tener 400 archivos diferentes que ya ni le voy a afinar cómo está el asunto. Entonces, ¿cómo son? El contenido, de hecho, ese es el contenido, es muy poquito como para definirlo en un solo archivo, entonces no hay tanto problema, ¿verdad? Pero acuérdense, ustedes como técnica de programación, sí lo tienen que hacer separado para que eso, cuando tenga una escabilidad en su proyecto, pues no les dé problema, ¿verdad? No estén ahí tratando de buscar un montón de código que ni encuentren nada. Esa es la única razón. Sería como que los pros, los que ya lo mencioné y lo contrario sería eso, ¿verdad? Si esto ya no puede crecer más y si crece más, mejor sí lo saco de ahí, ¿verdad? En un nuevo archivo. Entonces, regresamos con el nodo C, el nodo contenido. En Java no hay problema, yo lo puedo poner en cualquier lugar, en C++ no, en C++ lo tengo que poner arriba porque lo estoy usando en las demás clases, entonces siempre hay una declaración arriba de lo que me haga falta. En cambio en Java no importa en qué posición lo pongan ustedes, de todo modo lo jala desde cualquier punto. Aquí no, aquí dice que hay que ponerlo hasta arriba. Porque incluso en el dibujo, cuando yo les estaba haciendo esto, no están en ese mismo orden, ¿sí? Ahá. 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 Claro. A menos que si se puede regresar a una cabecera, pero la única forma de hacerlo es a puros templates. Entonces, si tú le tienes que estar enviando el tipo para decir que él va a tener, los primeros nodos van a estar apuntando hacia cabeceras, pero es bien complicado. Si fuera para el proyecto, yo lo que te aconsejo es, en el proyecto les pidieron punteros hacia arriba también. Y no pidió ninguna especial para el proyecto. Ah, bueno, pero si tú necesitas subir, mejor te aconsejo de una vez que lo dejes todo del mismo tipo. Sí, entonces, por ejemplo, X1, X2, X3, como lo ves ahí, igual X4 y X7 serían tus cabeceras. Entonces, de esa forma sí sería más fácil la implementación cuando quieres hacer ese tipo de cosas para arriba. Ahora, si no necesitas irte para arriba, esta sería una buena implementación, como lo que funciona en los agentes de cálculo. Claro. Sí, está bien. Pero sí, si tienes que tener esos punteros, mejor déjalo de esa forma. O sea, solo lo que estoy mostrando ahorita, en una, bueno, el cuadrado casi rojo, ¿qué sería tu matriz dispersa? Sin tomar en cuenta las cabeceras azules y verdes, sino las nuevas cabeceras serían esos valores que te dije. Y X1 ni se usa porque sería como un puntero hacia las primeras posiciones de las cabeceras. En cambio, en la que yo les estoy mostrando, no existe eso, ¿verdad? De una posición más. Pero sí, hay diferentes formas de implementación. Solo revisa bien esa parte, pero sí. Si ustedes piensan hacer punteros y que van a ser diferentes tipos al cual la apunta, traten de buscar otra solución. Eso les va a costar mucho. Sí se puede, porque de hecho sí se puede. No les voy a decir que no, pero sí les va a dar mucho tiempo verlo. Y pueden darle mucho, les puede dar muchos problemas a niveles de punteros. Probablemente en Java será más fácil. Pero en C++ sí les podría provocar problemas. Y cuando estén corriendo el proyecto, les va a dar error. Entonces, mejor háganlo así. Les sugiero, ¿verdad? Como esa parte. Pero, bueno, aquí como les estoy explicando, es para que lo manejen de forma distinta. Por si en algún momento llegaran a, pues, usarlo de esa manera. Con diferentes tipos de datos. Diferentes, los encabezados serían diferentes. Y lo que pasa es que esta forma que les estoy mostrando, también tendría mucha relación con un tema que vamos a ver después. Que sería en la parte de las tablas hash. De hecho, si le quitamos la columna, la parte de las, la cabecera de columnas que sería lo azul, me queda una tabla hash. ¿Verdad? Lo único son los punteros, ¿verdad? Para abajo. O sea, si le quito los punteros para abajo. Y la parte de los nodos columna, me queda una tabla hash. Y una tabla hash abierta, ¿verdad? Que tiene el direccionamiento cerrado. Que sería una lista de listas. ¿Ok? Entonces, eso, por eso, es la razón de explicarles de este modo. Porque eso nos va a servir para hacer una tabla hash también. Solo que quitando el otro nodo. Ahora, si ustedes utilizan la forma de que usan las cabeceras del mismo tipo, entonces eso no se va a convertir en una tabla hash, ¿verdad? Las tablas hash no vienen de regreso, sino que solo a la derecha. Por ejemplo, si fuera esa columna 1, 2, 3, ¿verdad? Que sería la cabecera de filas. Pues entonces solo se va a la derecha. No se viene de regreso. Claro, y además, esas son listas simplemente enlazadas. Pues también pueden usar ustedes listas doblemente enlazadas. Incluso el último, por ejemplo, aquí el X3, podría comunicarse con el primero. Bueno, del mismo tipo sería X1. Pero con 1, otra vez el problema, ¿verdad? Que va a apuntar hacia la derecha, hacia otro tipo. Pero sí puede apuntar a X1. Y si fuera solo estos, por ejemplo, sí pueden hacer una matriz, incluso una circular. Y pueden hacer un montón de variantes. Entonces, hay muchas variantes. Lo primero que ustedes tienen que hacer en cualquier proyecto, o ya cuando estén trabajando en la calle, es primero definir cuál es el problema, cómo van a implementar la solución. Y de esa manera, entonces, ya toman la decisión de cómo debería ser este tipo de matriz dispersa. Entonces, aquí era lo que les decía. Mi nodo contenido tiene un string valor. Y así me evito usar la parte de los templates, ¿verdad? Pues yo ya le definí tipo, bueno, las celdas tienen un string. Pueden ser números, pueden ser letras, no importa. ¿Ok? Entonces, ahora si ustedes quieren convertirlo a un template, también se puede hacer y todo funciona. Este código que les estoy mostrando, lo dejé con el estilo de Java, ¿verdad? Lo que pasa es que incluso, este código ya lo había trabajado un par de semestres atrás, pero lo tenía en Java. Entonces, hace un par de días lo pasé a C++, y solo lo copié y solo le hice un par de modificaciones. Entonces, si se dan cuenta, el constructor quedó igual que el de Java. Entonces, para que vean que también funciona en C++, es casi que para C++. Lo único que le agregué, primero, cambiarlo para arriba, porque no sé, no funciona si está abajo. Segundo, el punto y coma del final de la clase, ¿verdad? Que no lo tiene Java. El string, pues es con minúscula, no es con mayúscula, pero en Java le podemos poner object y todavía queda mucho mejor. Lo del disk, pues, todo funciona bien. Ah, bueno, y los del null, ¿verdad? Aquí estoy usando null, no cero, como les había dicho, que normalmente yo utilizo, solo porque ya traía el código de Java. Entonces, solo se lo puse en mayúsculas y ya todo quedó. Por si a ustedes les gusta utilizar el término null, pues lo usan. El que se acostumbre a usar término cero, pues es lo mismo. Acuérdense que es un puntero. Aquí está definido como puntero, ¿verdad? Entonces, puede ser igualado a cero. Cuando es igual a cero, es nulo. O, como les digo, usan esta forma de escribir los nulos. ¿Ok? Bueno, ya definí el nodo contenido. Eso serían estos blancos, ¿verdad? El nodo contenido es lo que yo tenga dentro del tipo de término. De ahí voy a definir el nodo fila. Los nodos fila son estos. Los nodos fila tienen valores numéricos. Porque es un 2, 3. Acuérdense que es un ajo de cálculo. Entonces, eso no varía. Siempre van a ser numéricos. Y los de arriba siempre van a ser caracteres. O una cadena, por cuando empieza a terminarse después de Z. Y hay un primero, ¿verdad? Entonces, aquí en la clase, otra vez, una clase, nodo fila. Tengo un puntero hacia siguiente, ¿verdad? Tengo un puntero hacia la derecha. Porque acuérdense que ahorita estoy haciendo los nodos fila. Siguiente y a la derecha. Además, el número de fila, link, ¿verdad? Y su constructor, igual que el anterior. Ah, eso se me había olvidado decirles. En el anterior solo les dije, tengo dos punteros, pero los punteros son si es el nodo contenido hacia la derecha o hacia abajo. Nada más. Hacia derecha, que es este, y hacia abajo, que es este. ¿Verdad? Y nada más. Solo esos dos. Ahora los de arriba. Nodo fila. El nodo fila, lo mismo. Derecha, abajo. Entonces, nodo fila, siguiente, que es, para mí es abajo, ¿verdad? Y derecha. ¿Ok? Y nodo columna, siguiente y abajo. A ese sí le puse abajo. Entonces, el de columna, ahí sí. Siguiente es este y abajo es este. ¿Ok? ¿Por qué a este no le puse abajo? Porque es que, como es una lista, es como que estuviera viendo la lista para abajo. Entonces, este en realidad es siguiente, no es abajo. En cambio, este también es siguiente y no es derecha. Por esas razones tan así. Entonces, ahí tienen cuidado con el código. Nodo columna dice, nodo columna, puntero siguiente, ¿verdad? Porque es el siguiente de esa cabecera. Y nodo sé, que es el contenido, ese sí para abajo, ¿verdad? Ese es un tipo, carácter, lo dejé solo así, pero puede ser string, puede ser lo que ustedes quieran. Yo lo dejé solo char, para que sea, para probarla, que eran diferentes. ¿Qué sería ABC, D, las letras que ustedes quieran? De ahí viene el constructor, otra vez lo mismo, siguiente abajo, null, número de columna, es igual al número de columna que me vi, y todo va bien. De ahí vengo y declaro la clase matriz dispersa dinámica. ¿A qué necesito? El NF, que es el que había definido, que es un puntero, y lo voy a llamar primero fila. El nodo columna, también es un puntero, y lo voy a llamar primero columna, ese es el PF y el PC, ¿verdad? Solo que aquí, para indicarlo más, lo puse con todas las letras, en cambio en los dibujos le puse solo PC y PF, ¿verdad? Solo para hacerlo más corto, pero en realidad el nombre que ustedes quieran. Entonces ya tengo esos punteros, y con eso, me sirve para todo, ¿verdad? ¿Qué pasa si quiero agregar un nodo fila? Porque ahora son como tres agregar, ¿verdad? No son un solo agregar. Esa sería una desventaja para este tipo de implementación, que tengo agregar diferentes. Por ejemplo, el agregar nodo fila, resulta que me tienen que mandar un int, ¿verdad? Pregunto, si primero es nulo, entonces yo creo un nodo fila. De lo contrario, pues lo agrego, ¿verdad? En el siguiente. Entonces así voy agregando. Siempre es como una agregada al inicio, es como que si fuera una pila. En realidad no es, ni siquiera son listas, son como pilas, según este código, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando yo esté en el main, tengo que ingresarlos al revés. Ahorita vamos a ver eso. También puedo agregar un nodo columna. La diferencia es que dentro de los parámetros, lo que me envía es un carácter, porque son las letras de arriba, A, B, C. De ahí el código, lo mismo. Ingresa, si no hay nada, lo crea, y si sí hay, pues entonces lo pone al principio, otra vez, como que si fuera una pila. Y luego entonces tenemos ya el agregar, que es el agregar, pero de contenido. Ese sí es un poquito más largo. Me tienen que mandar, ¿qué valor quiero que agreguen? ¿Verdad? ¿En qué columna? ¿Y en qué fila? ¿Verdad? Porque si no, no puedo saber dónde lo voy a poner. Ya teniendo eso, entonces necesito los temporales, ¿verdad? Tanto de columna como de fila, para ir recorriendo, ¿verdad? Voy a crear el nuevo nodo, de una vez, con el valor que me están enviando, para irlo a insertar donde corresponde, o donde corresponda. En la parte del while, voy a recorrer, por ejemplo, la parte de las columnas, para poder encontrarlo, ¿verdad? Al final de cuentas, yo lo que necesito es saber si realmente voy a encontrar ese valor. Entonces, este en columna, en número de columna, debe ser igual a columna. Entonces, cuando eso suceda, significa que encontré la columna, ¿verdad? El carácter con cierto carácter, por ejemplo, en el B, entonces es el B. Ya teniendo la columna, acuérdense, tengo que hacer un while para abajo, para poder encontrar, cuál es ese valor que está vacío, y poder encontrar, de hecho, el número de fila, cuando vaya a corresponder. Entonces, primero hago esto, ¿verdad? El recorrido de acá. Por otro lado, también tengo que hacer un while de tempfila. Entonces, también verifico que no sea, que sea diferente a nulo para entrar, además, que el tempfila, número de fila, sea igual a la fila que me estén enviando, para que yo pueda ingresarlo. Y si es así, entonces, si temporal es nulo, quiere decir que lo tengo que meter, y si no, tengo que hacer un recorrido, ¿verdad? Entonces, para poder llegar. Cuando yo llegue, como es un recorrido, hasta donde termine, pero si termina antes, porque la fila llegó antes que el final, porque puede tener 20 filas, y quiero llegar solo a la 3. Entonces, por eso necesito un break después, y acuérdense, siempre el siguiente, para hacer recorrido, ¿verdad? Entonces, de esa manera, lo vamos a ingresar. Ahora, ¿cómo lo muestro? Esto sí es un poco difícil, porque es mejor utilizar herramientas como un graphics, para poderlo enseñar, porque a texto sería muy difícil hacerlo, ¿verdad? Aquí, porque voy al ejemplo que les estoy mostrando, lo acomodé para que quedaran, no vacíos al principio, porque si hay vacíos al principio, el tomo lo muestro al principio, porque solo es un recorrido, no le estoy poniendo una posición, dado, por ejemplo, que fila y columna. Esa es otra implementación, por ejemplo, si alguien a esto, le quisiera poner, por ejemplo, posiciones de una matriz, lo puede hacer, posición fila-columna. Yo no lo implementé acá, porque aquí está con base en las cabeceras, pero si yo quisiera, podría ponerle un índice fila-columna, también eso me podría ayudar mucho, a no confundirme con los punteros, y precisamente dejar donde debería de estar, ¿verdad? Y para el recorrido, entonces yo podría saber que una cierta fila-columna está vacía. En cambio, aquí no puedo saberlo, ¿verdad? Porque es un recorrido conforme a filas-columnas, entonces eso no lo puedo saber. Entonces, aquí lo muestro, recorro la parte de columna, recorro la parte de las filas, hasta mostrar todos los valores. ¿Cómo voy a ejecutar esto? Bueno, entonces dentro del main, acuérdense, diferencias con Java, saco el main de la clase principal, lo pongo hasta abajo, y ya corre un par. Siempre es un puntero, ¿verdad? A esa clase, hago el new, y entonces era lo que les decía, voy a insertar, por ejemplo, los caracteres, al revés, porque acuérdense que es como que si fuera una pila. Entonces, como es una pila, la forma de inserción, solamente, ¿verdad? Pero el comportamiento no es una pila, es una lista. Entonces lo meto primero C, luego B, luego A, porque son los valores que yo quiero meter, solo tres, y filas también voy a meter tres, solo para probar. Primero meto tres, luego dos, luego uno, para que me quede un, dos, tres y ABC, solo porque esa fue la forma. Ahora, si ustedes quieren meterlo en la forma que ustedes gusten, entonces acuérdense que estos agregar serían diferentes. No pueden insertar al principio de la lista, ¿verdad? Entonces, tenían que buscar la posición donde lo van a insertar o hacer un recorrido, depende, ¿verdad? Ahí es donde entonces empieza, bueno, será que mejor utilizo una lista doblemente enlazada para empezar también de abajo. Entonces, son cuestiones de implementación que ustedes tienen que ir decidiendo. Entonces, ya he puesto eso, entonces ya puedo agregar los nodos. Este agregar ya es el de no contenido. Voy a meter, por ejemplo, un string con el valor 5 en la columna A, fila 1, el 8 en la columna B, fila 1, el 7 en la columna A, fila 3. Luego muestro las columnas, muestro filas, porque eso varía con respecto a la implementación, y me quedaría la impresión de esta manera. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado porque era lo que les decía. Aquí lo mostró bien, porque yo estoy pidiendo meter el 5 en la 1. Ya metió 5 en la 1, está perfecto. Meter B en el, perdón, 8 en el B1. Está 8 en B1. Perfecto. Y está 7 en A3, 7 en A3. Pero si hubiera puesto 7 en C3, entonces debería quedar como por esta parte, ¿verdad? Entonces, el problema es que cuando yo lo imprima, como solo estoy imprimiendo de forma secuencial, al mostrar columnas, entonces solo hay un espacio entre ellos. Pero si no existe, no lo imprimo. Por lo tanto, se va a mostrar igual que esta. Por ejemplo, si el último yo lo hubiera puesto en vez de A3, le hubiera puesto C3, voy a poner aquí encima, pero, por ejemplo, si le hubiera puesto aquí C3, de todos modos se imprime lo mismo. ¿Ok? Porque de todos modos el problema es de que no había nadie antes en esa fila, por lo tanto, no lo imprimió. Entonces lo imprimió como si estuviera en A. Esa es la única cosa que habría que mejorar en cuanto al código. Como les digo, en forma textual casi no se imprime matrices dispersas, porque es bien difícil manejar esa forma, esa dispersión. Entonces es mejor utilizar herramientas como GraphBiz que ya traen por defecto que si hace falta algo simplemente está corrido, ¿verdad? Entonces ya no hay tanto problema. ¿Ok? Entonces eso sería todo con esta presentación. tan que en yo que expectedo